¿Qué es la protección de la familia? Mira, ahorita se está analizando todavía. Si no, si la gente, fíjense que a veces yo quiero apoyar a la gente, pero muchas veces cuando se junta la gente ya no obedece y se sale de control. Entonces yo creo que para evitar eso, otro día pueden ir a visitar ya con más calma. Es bajo responsabilidad porque arriesgamos la salud y la salud y el presidente municipal tienen control, eso es nivel federal. Digo, ya cada quien que se quiera meter en problemas. ¿Ya vieron a mí con lo que me hicieron? Porque era apoyar el comercio para que su ócula no cayera. ¿Ya vieron? Entonces yo sí les digo, es bajo responsabilidad de cada persona que haga cosas que no van a estar bien. Y aparte, estamos en el ojo de la federación. Hay que cuidarlo mucho. Gracias.